Eso es Tirando billetes de 100 Hago un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal lo paso bien Tirando billetes de 100 Hago un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal lo paso bien Duro, duro, lo paso bien Duro, duro, cuando estamos mal Lo paso bien Duro, duro, lo paso bien Duro, duro, cuando estamos mal Duro, loco por la chapa cuando se desata Bótamelo guapa, vengo full de paca El bicho no se muere hasta que no se mata Llamé a este whisky y yo no me hace na' Llega el madrileño y le cambia la cara Cuando estoy delante a ti ya no te para Él anda europea y suena más cara Llamé a este whisky y yo no me hace na' Tirando guillote de cien Con un culo que no se de quien Te quiero pero yo que se Cuando estamos mal, lo paso bien Duro, 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 lo paso bien Duro, duro, cuando estamos mal, lo paso bien Duro, duro, lo paso bien Duro, duro, cuando estamos mal Cuando entra el club, ya no sé quién eres tú Cuando entra el club, ya no sé quién eres tú Eso es así